Coméntenos, ¿cómo se siente este rato? Muy emocionada, tengo muchos sentimientos encontrados. Siempre soñé con esto, desde el primer momento que me metí a esto, siempre... Este era mi sueño, esta era mi relación y cumplí, me esforcé y estoy aquí ahora representando a Girón y a todas las mujeres y estoy muy orgullosa. Coméntenos, ¿qué sintió durante todo este evento? ¿Qué es lo que usted ha vivido hoy, en estos minutos, en estas horas? Pues mucha adrenalina, de todas partes, la euforia del público, la barra, todo el apoyo, se sintió bonito ese calor humano de cada uno de ellos, entonces es algo inexplicable. Me siento súper bien, es muy emocionante, cada rato que salía era más y más, entonces es genial todo esto. ¿Qué parte es lo que a lo mejor más le dio nervios o le sintió más difícil? Creo que la parte del primer baile, el opening, porque mi vestido no estaba muy largo, que digamos, estaría un poquito incómodo, pero se dio, se pudo. Bueno, y a lo mejor, ¿qué es lo más fácil vuelta? Lo más fácil, yo pienso que fue el traje típico, porque ya después de salir de la primera salida, ya la segunda fue como que más suelta, menos nerviosa y a darle. Ahora, ¿qué es, a lo mejor viene la parte difícil, qué es lo primero que se le viene a la mente? Nada, ahorita es trabajar con el CAD, trabajar con los autores correspondientes, no dejar pasar nada, enfocarme en todos los proyectos que había dicho en todas las entrevistas, hacer todo lo que dije y voy a cumplir. También a la ciudadanía, a quienes le apoyaron y a quienes no, a lo mejor, obviamente era un concurso ahí de dos lados, ¿cuál es su mensaje para ella? Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el apoyo de mi otra compañera también, sé que las dos nos esforzamos bastante y bueno, así es la vida y Dios quiso así, entonces estoy muy orgullosa de ella y también muy orgullosa de mí. ¿Qué es lo primero que va a hacer ahora? La primera, ahorita es irme al baile, a festejar y de ahí a ponerme a trabajar en todo lo que dije. ¿Algún mensaje a la ciudadanía más? Nada más que disfruten la vida y que viva Girón.